Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Laura Vélez, tu profe apasionada por el inglés y su enseñanza, y el día de hoy te traigo este contenido sobre los meses del año en inglés. En esta palabra tenemos dos letras claves a la hora de pronunciar. La primera sería la segunda A, que se pronuncia más como una E, y la segunda sería el sonido R, la R, del inglés. Te recomiendo que revises la pronunciación de la R del inglés en nuestro video que trata sobre este tema. En inglés los nombres de los meses siempre se escriben con mayúscula inicial, por tanto, la primera escritura que tenemos de January es incorrecta, mientras que la segunda es la correcta. Aquí tenemos otra letra clave a la hora de pronunciar, que es la A, que nos suena como E. En esta palabra tenemos otras letras claves en la pronunciación. La primera sería la A, que nos suena como una E y una I juntas, EI. La segunda sería la I, que nos suena más similar a una E. El fonema schwa presente en varias de las palabras anteriores está presente en palabras como mother, father, y se suele pronunciar como una E. May. 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 Aquí la palabra, la letra clave es la A, que se pronuncia como EI. June. June. La letra clave en la pronunciación es la J. July. July. August. August. September. October. October. November. November. December. Aquí, la primera E suena más como una I. December. Now, let's practice. Completa con el nombre del mes. Easter is in, Semana Santa es en. April. Easter is in April. El Día de las Madres es en. Mother's Day is in May. El Día de San Valentín es en. Valentine's Day is in February. Halloween es en. Halloween is in October. Navidad es en. Christmas Day is in December. Si te gustó y te fue útil este contenido sobre los meses del año en inglés, regálame un like, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal, dando también clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los contenidos nuevos. Estamos subiendo tres lecciones a la semana. Me puedes agregar también a la fanpage de Facebook, a Instagram. Allí estaré disponible para resolver tus dudas. And thanks a lot for watching this video. Take care. Bye.